El Padre Hernán Enríquez Junto al Padre Hernán Enríquez, director del Programa de Formación Política de Líderes Juveniles del Azubispado de la Santísima Concepción y con el apoyo de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, de la Universidad del Desarrollo, particularmente de su Facultad de Gobierno y especialmente también de la Fundación Jaime Guzmán, iniciamos el ciclo de conferencias de formación política con la primera conferencia denominada Ética y Política que va a ser expuesta por Jorge Barrera, investigador de la Fundación Jaime Guzmán. Hoy día, especialmente en los tiempos que corren, la formación política recta es un requerimiento importante no solamente para las autoridades públicas, sino también en general para los ciudadanos que hoy día se están transformando en agentes relevantes para efectos de producir políticas públicas. Así que, muy contento y muy agradecido de todas las personas y de todas las instituciones que nos ayudaron a poder llevar adelante este ciclo de formación y muy agradecido en particular en esta ocasión de Jorge Barrera en representación de la Fundación Jaime Guzmán dado que fue con él y gracias a la Fundación que logramos dar esta primera conferencia inicial. ¡Gracias!